Ya no se habla con barba No hablamos mucho Yo no soy hermoso pero gracias me Gracias A ver para que ellos piensen que yo soy el TAP Y yo saco camino Entonces ellos creen que yo soy el TAP Perfecto Para pensar que yo soy el TAP Vamos a ver Alguien me mando luz hoy Muchísimas gracias a los que me mandaron luz hoy No es mujer Es la mujer No es hecho Pero es hecho Eso mismo me estaba preguntando Hola señor coreano Mutsu No comprobar daello Daello Ryan me va a banear No mames En coreano existe gays En todo el mundo existe los gaysmen Pero a mi no me gustan los gaysmen Es porque mira Camil 좋아요 Yozum Camil이랑 Shin Chao 정dol Y 진짜 que sa queo Porque no respetan a las personas Por eso a mi no me gustan los gaysmen No quiere No quiere Respetar Au sin mierda Cuida 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 Voy 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 para aquí Ven 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 Bye bye bro Anda en promo No ya casi Si gano esta partida Entonces yo voy a estar en promo Me gusta gankear el mid Me gustaría gankear el mid Pero vamos a ver Que si podemos matar a ese Caso El bot esta perdiendo Pensaba que me hizo Countdown Esa Jarvan No veia golem grande Regresa a la base Pero Yasuo tiene teléfono Flash tiene Solo juega Rol porque Es solo Que piden Es que no hay ningún juego Para jugar Otro Es que yo no juego Fortnite ni nada Es que yo no se jugar Fortnite Por eso Por eso Voy yo voy Camil Iquimás Camil Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay Tenias que usar mas rapido Ese WVB Para ser coreano Hablas bien español Yo no hablo bien español Aún estoy ensayando Mucho Para mejorar Muchas gracias Por suscripción Epic 09 Ya paso 18 meses Epic Con suscripción Bro Muchísimas Muchas gracias Con suscripción Los otros Pueden ir a mi De notario Ay Muchas gracias De verdad Muchas gracias Ángela Ángela Por suscripción También Ah Otra vez Muchas gracias Por suscripción Tres veces Seguida ¿Quién fue? Me cross Por tus suscripciones Muchas gracias Muchas gracias De verdad Mucho 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 Gracias ¿Por qué quiere hacer Counter-Hungle contra Puffy? Eso está... Ah, Counter-Hungle no. Daiba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pensaba lo mataba. Ah, mierda. Pensaba lo mataba. Mi culpa fue, en serio. Pensaba lo mataba, de verdad. Tenía que usar mi Smite más rápido, entonces. Estoy locura, nuestra hermana mañana tiene que llevar 60 RG Fichios de Matemática. Es peor que no se ha olvidado. Mi hermana no tiene clase de Matemática, ve. Oiga, 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 oiga. ¿Qué mierda? Espera aquí. ¿What the? Pienso que fue mejor hacer este dragón, ¿no? Volví, señor, colombiano, hola. Pero para matar a Karma sería difícil, ¿no? Por su... Las viandas. Las viandas. What the... Pero, pero, oiga, oiga, oiga. Apúntele bien. Oh, what the... Oh, what the... Repo da Camille. Oh, me falta. ¿Por qué tan? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió esa saía? ¿Por qué? ¡Pégale atrás! La Kana, ¿dónde vas? ¡Wa, sí! ¡Casi me asusté mucho! ¡Wa, sí! ¡Escápate! Cuatro, cuatro, cuatro. Yo tengo tres mil. Tenía que gastar. También fue mi culpa porque no gasté mi dinero todo. Si yo estuviera gastado. Rojo. Después voy. Vamos, dragón. Necesitamos. Necesitamos esa montaña, güey. Necesitamos. ¡Wa! ¡Re puta! ¡Qué gran puta madre, güey! No puede hacer esto, pero... No puede venir porque estaba muerto. ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Ultea, ultea, ultea, ultea! No puede ser. ¡Vaya! ¡Gracias! Que buen combo Hacer buen combo y ganar Es un país diferente, bro ¿Puedo? No creo, vamos Ya, muy bien Vamos, Baron Jarvan está en el bot En el medio ¿Quiere? ¡Oh, report! Vamos, Baron, Baron, Baron Baron, 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 Baron Baron Ok Ok Dos en bot Y uno out Entonces solamente hay Muy bien Sí Obvio, man Ahora está en meta de Hunger Ustedes tienen que saber Está muy fuerte A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Termina! ¡Termina! ¡A terminar! ¡A terminar! Pienso que podíamos terminar Ese... ¿Esa Zaya quiere jugar más tiempo? Si, si ¿Esa Zaya? ¿Cuándo juegas Twitch? Yo no juego Twitch. Twitch no es bueno. Ya estoy en promo. ¡Ah! ¡Estoy en promo! ¡En Platino 1! ¡Ay! ¡Que difícil! ¡Vamos a ver! ¡Mándame un beso! ¡Hola! ¡Ah! ¡Estoy en promo! ¡Otra vez! ¡Otra vez estoy en promo! ¡Muy bien! I won Best Gank Best Gank ¡No mames! Es un manco de verdad ¡Suscríbete al canal!